Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana decidió que no va a hacer alianza ni con el PRM ni con ninguno de sus partidos aliados. Y esto se interpretó como que el PRM estaría buscando hacer alianza con el PLD. Y salió de una vez una parte del PRM a decir que el PRM no había nunca solicitado alianza ni buscado alianza con el PLD. Sin embargo, hay que recordar al PRM que Hipólito Mejía llegó a decir públicamente que sería interesante hacer una alianza con el PLD. Eso lo había dicho Hipólito Mejía. Pero Milagros Ortiz Bosch dice que nunca, que nunca su partido, el PRM, ha intentado hacer alianza con el PLD. Que no se ha intentado ese tipo de alianza con el PLD. Dice Milagros Ortiz Bosch, quien dice que el PRM quiere que las cosas se hagan transparentes y que todo se haga en y que no van a mentir con nada y que no han hecho ninguna oferta de alianza. Dice Milagros que ya sepa, nunca se ha hecho eso en el PRM. Bueno, ahí está lo que dice Milagros Ortiz Bosch de este pronunciamiento. Lo que dice Ortiz Bosch de este pronunciamiento. ¿Qué más dijo la doctora Bosch? Muchos candidatos reciben donaciones que la junta central, la junta central electoral tiene ahora que controlar. Y los partidos tienen que saber cómo van a ayudar a que ese seguimiento sea eficaz. Mientras el recurso que se dona privadamente o el que hace el Estado para la candidatura no se haga transparente y se le dé seguimiento a su cumplimiento porque queden límites, el país va a tener dificultades en ser reconocido como una democracia en la que no se introduce el dinero mal habido en las campañas electorales. Miren, una de las cosas que más se ha criticado en los últimos tiempos es la facilidad con que delincuentes logran incursionar, logran meterse a los partidos políticos y logran ser candidatos y ganan posiciones importantes siendo delincuentes. Entonces, ahora está la preocupación de que los partidos limpien eso, que no estén en eso. Y qué bueno que se esté hablando y se esté debatiendo el tema en este momento, que no se esté hablando sólo de cuestiones vagas, sino que también se profundice en esto de quiénes deben ser los candidatos, los candidatos de los partidos. Porque hay partidos, señores, que están postulando basura. Hay basuras que están aspirando a algunos partidos. La gente debe aprender a diferenciar. Entonces, Milagro dice que el PRM no le ha hecho ningún ofrecimiento de alianza al PLD, que por eso ella no entiende de dónde le nace al PLD salir con esta, de que no hay, de que no hay, que no hay, que no hay alianza. Y realmente no hay alianza, dice Milagro, porque el PRM no está interesado en hacer alianza con el PLD. Esperemos, 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 esperemos a ver qué va a pasar. Porque después de esta advertencia que ha hecho Milagro Surtivos, los partidos, los partidos deben estar preocupados todos. ¿Por qué? Por hacer la cosa transparente y por llevar a su fila gente que vaya a hacer la cosa correcta y evitar postular delincuentes.